hola hola chicas como están bienvenidas a un nuevo vídeo bueno pues el día de hoy les traigo bonitos diseños de uñas mexicanas en colores mexicanos espero que les gusten pues encontraremos diseñitos súper sencillitos como ustedes pueden observar en esta recopilación y también encontraremos diseñitos un poquito más no más laboriosos pero sí diseñitos que necesitamos que lo haga una profesional chicas pues bueno si te gusta el contenido que estás viendo y eres nuevo por aquí te invitamos a que formes parte de esta hermosa familia cada semana de lunes a viernes yo les traigo vídeos nuevos así que no se los pierdan chicas para que este pues tengas más ideas de diseños de uñas y te puedas inspirar para poderlos recrear pues te invitamos a que sigas viendo todos nuestros vídeos las recopilaciones que ya tenemos en el canal pues encontrarás recopilaciones de uñas para todas las temporadas y principalmente chicas encontrarás las tendencias en este mundo de las uñas y pues si eres de las personas que te gusta este hacer este tipo de trabajos o te dedicas a esto estos vídeos también te van a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo chicas porque gracias a estas recopilaciones que yo les comparto tú tendrás más ideas para poderles ofrecer a tus clientas y puedes disfrutarlo de una manera sencilla bonita y así poder recrearlos y pues bueno chicas recuerden que cada semana de lunes a viernes les traigo vídeos nuevos así que sigan viendo nuestro contenido y pues ven hermosas en lo que ustedes siguen viendo este vídeo yo voy a empezar con los saluditos del día de hoy y primeramente tenemos saluditos para mi hermosa Jenny María Durán Galvez que nos ve desde Santo Domingo gracias hermosa por ser parte de esta familia saluditos para mi hermosa Natalie Silvia dice me encantan el diseño es precioso gracias a ti hermosa y gracias también por tus buenos deseos saludos para Lily Ruth dice están bellísimos elegantes hay de donde escoger mil felicitaciones gracias hermosa y pues ella se refiere a los diseñitos de uñas estilo francesito que estuvimos compartiendo por aquí saludos para Marilu Mariluci dice bendiciones saludos es hermoso gracias hermosa y pues ella se refiere al vídeo de diseñitos de uñas para otoño no se lo pierdan chicas hay varios diseñitos que podemos utilizar en la próxima temporada saludos para Sandra Gato dice divinos todos los diseños igual se refiere a los diseños de otoño Marisela Oliver dice Cosme hola hermosa buenas noches soy de Huejosingo Puebla la tierra a ver la tierra de la sidra y chiles en hogada o saluditos hermosas saludos hasta Puebla la verdad es que no conozco Puebla pero claro que me encantaría ir a conocer saludos para mi hermosa Dina Suárez dice buenas tardes me gustó mucho el vídeo excelentes y hermosos diseños gracias por compartir pues gracias a ti hermosa por ser parte de esta bella familia y por toda la confianza que ustedes depositan y que cada semana las tengo aquí disfrutando de nuestros vídeos es un gusto tenerlas a todas y pues bueno estos son los saludos de esta ocasión en el próximo vídeo seguiremos saludando